El Hospital San Nicolás de Bari es reconocido por ser el primer hospital del Nuevo Mundo, ubicado en la actual ciudad colonial, en la calle Hostos, esquina Luperón. Fue construido en 1503 bajo la autorización del administrador y gobernador colonial Nicolás de Obando. Se cree que esta institución atendió diariamente a 60 personas debido a que esta era su capacidad. Desde 1519 hasta 1553 estuvo en etapas de remodelación y reconstrucción debido a que fue puesto bajo la dirección y responsabilidad de la iglesia, por tanto, las limosnas de los vecinos fueron un aporte sumamente importante para la edificación del primer hospital de América. Su majestuosidad se debió a su altura y presencia que, para efectos de la época colonial, resultaba sumamente atractivo e imponente. Fue abandonado en el siglo XVIII y sus ruinas reposan al desnudo mostrando el paso del tiempo en sus arcos góticos y en su estilo incluso renacentista para mantener las memorias dominicanas como una de las primadas construcciones del continente americano y además como un carismático monumento para sorpresa y deleite de los turistas.